La discusión que teníamos en producción de cómo se presenta a Modesto Guzmán, bueno yo pienso que lo primero es algo que es consustancial, es un balaguerista genético, porque su padre fue un balaguerista de toda la vida. Pero también usted es de esas personas que prestó el reformismo a las distintas administraciones, que demostró que se puede ser un funcionario público en distintas administraciones siendo eficiente, y que no te tienen que decir, ay que tú eras rojo, azul o amarillo, sino que usted se apegó a las normas de la administración pública, y eso es muy difícil. Y logró, por ejemplo, que el impostón fuera una institución respetable, lo único que le faltó fue repetirlo, usted sabe que aquí hay que repetirnos las cosas, y a veces con familiares residentes fuera, nos decían, no pero nosotros usamos el impostón, y llegan las tarjetas, y llegan las mercancías, ¿cómo? Pero ya tenía la competencia de los correos privados, y ya. Pero bienvenido, don Modesto, que bueno tenerlo por aquí. Comiencen en el 78, cuando en su familia juraron por balaguer, y usted era un muchachito, y se metió en esa... En el 78, primero agradecer la invitación a este importante programa, pero en el 78, debo decir, que yo, mi papá, me inscribió en el Partido Reformista, justo cuando perdió, dentro de ese lazo de tiempo, entre mayo y agosto, yo fui, me inscribió en el, en el Partido Reformista, ya habiendo perdido. Perdido. Oye, por eso yo siempre... Tiene mayor valía. Sí, entonces, ahí comenzó esa carrera, mi camino en el Reformista, y mi relación con Balaguer. Bueno, usted hablaba ahorita del tema del funcionario público. El funcionario público, lo primero que tiene que tener es lo que se llama la vocación de servicio. Es un elemento fundamental. Y así como no debe haber funcionario público con letreros de preferencias políticas, también debe haber un funcionario que al momento de accionar y gerenciar, tampoco ver eso, ver colores en su gestión. Porque la eficiencia y la dedicación del conglomerado que te acompaña en una gestión, no tiene que ver con preferencias políticas. Si alguien es eficiente, si es capaz, si es dedicado, si es entregado, tiene que... Debe ser... Se le debe dar la oportunidad y debe ser reconocido. Pero además, Joaquín Balaguer, que ha sido tan querido y tan odiado y tan amado y tan... Fue de los precursores de la apertura de los gobiernos, otras fuerzas políticas, cuando integró personalidades en la administración pública de otro partido político. Desde el principio, aquello era impensable. Impensable. Lo fuese humano. Y finalmente terminó conquistando mucha gente que lo adversó y que lo criticó y entendía que la pluralidad en la democracia, en la... Yo diría que era una manera de reivindicación, porque venía del trujillismo. Pero él siempre vio... O sea, déjame cuenta que Elías Huesín Chávez fue deportado del país por conspirador y después fue ministro de la Fuerza Armada. Conspirador impenitente. Exactamente. Entonces, el tema de accionar dentro de... Yo digo que un presidente, que un senador, que un diputado, que un alcalde, es de su partido hasta que gana. Desde que gana ya el alcalde o el diputado o el de todos. ¿Y eso se entiende aquí, don Modesto? Yo creo que no. O sea, hay gente que lo entiende, hay otros que no. Pero el éxito radica en tu... en la pluralidad. Tú entiendes, cuando tú eres funcionario público, a mí me llamaban a las 12 de la noche. O la gente tiene la visión de que, ay, mire, que le escúseme. No, no, no. Usted paga su impuesto y yo lo que hago es ser servidor suyo, ¿no? Entonces, usted no me está molestando. Ese es mi deber. Yo resolvé el tema. Pero la gente no termina abusando a veces también de eso. La gente... Terminan a veces abusando un poco de eso. Bueno, abusan de lo que es de ellos. Pero tú tienes... Abusan de lo que te diría, hay gente que te llama y te dice, no, no, espérate, oígame a mí y cállese. Entonces, tú no puedes pelear con el que pelea por un servicio público. El que te requiere, porque es que... Imagínate tú. A mí me llaman unas señores y me dicen, no, no, pero escúcheme. Entonces yo lo escucho. Entonces después me dicen, no, no... Escúseme. Sí, escúseme. Pero hay que tener un alto nivel de paciencia y un alto nivel de compromiso para tú ocupar un puesto público y electivo también. Porque, como decía, después que terminó la campaña, ya terminó la campaña. Decía un político estadounidense que para tú ganar necesitas quizás usar toda la mezquindad, pero una vegana necesita hacer todo lo más anánimo posible. Mire, la coyuntura nos obliga. Y usted ha ofrecido unas declaraciones recientemente acerca de las alianzas y demás que queremos compartir. Pero antes de eso, ¿cómo se ganó la confianza del doctor Joaquín Balaguer, ese muchacho llamado Modesto? ¿Cómo usted logró que ese señor le tuviera confianza? Ya cuando yo conocí al presidente Balaguer, ya el presidente Balaguer ya tenía un problema de visión. Entonces él decía, y ahí está en el libro de Amarvenda Transparente, que los, la persona que, porque él nunca admitió ese problema, él te decía, yo leí su libro, yo leí su carta. Nunca te decía... ¿Me la leyeron? No, no. No la admitía. Entonces, él decía que las personas cuando entran en ese tipo de proceso desarrollan otras habilidades y otro tipo de fortalezas Sensibilidad, percepción, sí. Que ven más que lo que ven normalmente. Entonces, él percibía muy sensiblemente el ser humano y me decía algo que yo, que le doy gracias a haber participado en política, a haber conocido visceralmente a la sociedad dominicana. Y ahí cuando decía que este era un pueblo veleidoso, que podía cambiar de un momento a otro, de parecer. Entonces, él, nosotros hicimos una relación de amistad en relación a esa. Yo una vez, me habló de una manera que yo consideré que no era la más correcta. Y le dije, no, no, lo que pasa es que yo he sentido que usted no quiere saber de mí. Me dice, no, Guzmán, no diga eso, que el primer, el 50% de toda regulación es tener química. Y usted y yo tenemos química. Óyeme. Digo, ¿cómo así? Y me dice, no, no, porque tú puedes conocer a alguien, no es que si tú no tienes química vas a tener una mala relación, pero tenerla te facilita hacerla más fácil. Entonces, usted y yo tenemos química. Entonces, usted y yo no, yo no tengo ningún tema con usted. ¡Guau! Que no sea, y era alguien que no, que no veía, que no tenía el tema de la visión. Pero Baraguer era estoico. Entonces, su mamá murió ciega. Él era... Pero era un hombre muy comprometido y muy... Además, él percibía la sinceridad y la lealtad y los principios. Y la gente que tenía, que él sabía, conocía perfectamente cuando una persona era... Una persona que se podía confiar. ¿Y cómo llega al Instituto Postal Dominicano? Porque usted, o sea, muchos de nosotros crecimos... Había un problema, yo estaba en Agricultura con... A la razón de Luis Toral era el secretario de Agricultura. Y tuvimos un distanciamiento. ¿Del Banco Central de Agricultura? Esa es la cosa de Baraguer. Del Banco Central de Agricultura. Sí. Y entonces, él me dijo, yo tengo un problema en el correo. ¿Usted se atrevería a asumir esa posición? Tenía un problema en ese momento. Y entonces, yo le dije, sí, sí, está bien. Eso parece fácil, pero eso es complicado. Digo, sí, sí, está bien. El que está para... El que tú vas a hacer una función pública tiene que hacer lo que... Yo digo que todos somos, o él tenía que tener que hacer que todo el mundo podía hacer diferentes funciones con lo que tenía que tener el interés de aprender. Y tener un poco de lógica y de sentido común. Y querer hacer la cosa bien. Pero, entonces, ahí llegué y tuve el largo tiempo. ¿En qué año llega? Toda la vida. Yo llegué al Impostón en el 90. En el 90, pues. ¿Y salió? Y salí en el 2000 y volví otra vez en el 2004. En el 2005. Y si tuviera que hacer una especie de fotografía del Impostón antes de llegar y después. ¿Cómo era? Mira, mira lo que pasa. Yo viví lo que se llama la transición de lo moderno, de lo que era manual a lo que era digital. Entonces, esa transición me permitió ver con detenimiento. Sí. En los diferentes procesos. Porque, ¿qué pasa? Al Impostón, a los correos, y no aquí en el mundo entero. Sí. Lo cogió de sorpresa en la modernidad. Claro. Sí. Y la llegada del FAC. La llegada del FAC. Guau, ¿verdad? Sí. Sí. Ya eso ahora. Que eso es historia patria. Y, entonces, comenzamos ese tipo de proceso. El tema de la postal. Eso llegó. El tema de... Porque el Impostón, la gente no lo entiende de carta. Eso no es solamente carta. Pero, ¿cómo usted fue aprendiendo? Porque eso era ajeno a su vida. No, no, me interese totalmente. Yo me interese... Yo fui vicepresidente mundial de la Unión Portal Universal. Es decir, yo me involucré... Era de los que tenía más prestigio en el mundo. O soy de los que tengo más prestigio en el mundo en el manejo de ese tipo de... Pero, inclusive, Correo fue... Correo es uno de los... Correo y la Cruz Roja. Es uno de los... De las organizaciones que en guerra pueden entrar a cualquier... Claro. A cualquier enclave de guerra. Y tener libre acceso. Y además, me acuerdo que el Banco Mundial tomó en cuenta los correos con el tema de la inclusión financiera. Pero, eso fue caminando. Además, llegaba dinero por correo, monía y orden, valores declarados. Y eso ya pasó... ¿El presidente Balaguer le ofreció los recursos para que usted transformara el imposón? Sí. En principio, sí. En principio, sí. Ya luego hubo ya que agenciarse, vender y... Pero, sí, sí. El tema es tú querer hacer las cosas. Pero nosotros teníamos... Estábamos en el nivel de... En todos los momentos, estuvimos en el más alto nivel de modernidad y de competencia. Y para la audiencia que quizás no tiene quizás tanta conciencia de eso, ¿Cómo le podemos decir qué tan importante es para un país su correo postal? Tener un instituto postal. Bueno, ya en los últimos tiempos, los correos han tenido que irse reinventando. Hacer otra cosa. Y transferencia de dinero, el tema de involucrarse en lo que es el pedido por internet. La paquetería. La paquetería. Pero, todavía... El rol del servicio postal... Todo, toda provincia, un municipio. En el parque habían tres. La policía, la guardia, la paración de justicia... Y correo. Y correo. Quería interrumpirlo como provinciana. Y una iglesia. ¿Cómo es posible que en los años 60 te llegara una carta a Puerto Plata de Paraguay? ¿Cómo era posible? Y te llegaba. Claro. O de Talavera de la Reina y te llevaba. Después vino el declive y entonces fue como que no se prepararon para la modernización, pero lo descuidaron. Pero lo que pasa es, mira, una vez... Pero en Estados Unidos no. Una señora no, no, no. En Estados Unidos una señora me escribe, y después dice que ella le está escribiendo a su hijo para... Yo siempre decía que el problema no era las 100 cartas que tú entregabas, sino la una que tú entregabas. Tú puedes entregar 100, y si entregabas una mal, se dañaban a la 99 que tú entregabas. Entonces ella le escribió a un hijo, y entonces ella hizo una imposición que ella le escribía a su hijo. Lo que ella no dijo fue que el hijo guardaba prisión en Estados Unidos. Que estaba de castigo, y que no le entregaban la correspondencia. ¿Y cómo te descubrió eso? No, tú tienes que profundizar de una vez. Y si tú tienes muy buena relación en los canales postales, pues tú averigua el destino. Entonces tú tienes siempre que preocuparte, porque yo siempre decía, cuando tú mandas algo, uno manda, otro recibe. Nosotros somos los intermediarios. Si cuando llega, si tú envías, y el que no, si no entrega, si no recibe el que tenía que recibir, entonces tú tienes que dar una respuesta. ¿Qué pasó durante su gestión con el crimen organizado y el correo? Porque es evidente que el correo se ha utilizado en todas partes para enviar de todo. Nunca tuvimos problemas con ese tema. Sí, porque si expusieron todo... Pero tenía vigilancia entonces. Totalmente. Totalmente, nosotros teníamos en esa ocasión, pesita periódico de los perros de la DNCD. Porque intentos había. Intentos siempre había, pero tú lo... Nosotros nunca tuvimos, siempre descubrimos la cosa aquí. Nunca tuvimos ninguna respuesta en ningún país del mundo de que se recibiera nada de aquí. Siempre se lograba. De que estuvimos utilizados. Es decir, siempre se lograba detectar antes de que saliera. Siempre se lograba detectar antes de que saliera. Y seguían enviando cartas familiares de cualquier otro país, qué sé yo, a Jimaní, a Elías Piña, a Sánchez Ramírez. Las cartas y la potable han disminuido. Pero siempre hay quien escribe una carta. Siempre... Yo me recuerdo, nosotros hicimos lo que llaman los concursos pistolares. Y participaba muchísima gente. Dirigido a jóvenes. Y era muy exitoso. La gente escribía a mano. Pero ya todo eso pertenece al pasado. Pero sigue siendo un elemento... El correo sigue siendo un elemento importante en la comunidad internacional. ¿Qué pasa con los sellos, Modesto? ¿Quién decide el sello alegórico? ¿Quién lo diseña? ¿Quién lo manda? Es una comisión. Es una comisión. Que usted preside el... La preside el... Hay una comisión que se llama Comisión Oficial Filatélica. La preside el director de Correos. Pero la componen los miembros de la sociedad filatélica. Hay una sociedad que es la que opina y la que decide sobre el sello que se va a hacer. Eh... Investiga la dedicatoria, la pertinencia de la persona a quien se le hace. Y todavía los sellos siguen teniendo un alto valor filatélico en dinero. Es decir, hay sellos que tienen un alto valor. Eh... En Estados Unidos. Son todavía... Y aquí, ¿cuáles son los sellos que más valor tienen? ¿Los de aniversario de la tiranía? Eh... No, hay mucho... Hay sellos que... Que las ediciones fueron muy limitadas. Y entonces, eh... Ya no es... Se desaparecieron rápidamente. Entonces, eso le dio cierto valor. Eh... También, el sello de... De, por ejemplo... De, la... Lo que se hizo la feya de la paz. Por eso. Sello de, por ejemplo, de alusivo al... ¿El quinto centenario? No, no. A la intervención americana. Eh... O la guerra de abril. O a Camaño. Eh... Yo siempre traté de que... De que se mantuviera siempre ese nivel de importancia. Pero, ese es una industria. Eh... Ya ha bajado mucho, pero sigue siendo una industria importante. Igual que la numismática. Que el valor de las monedas. Es decir, la moneda es una industria. Eh... Una moneda te puede costar, que se yo, un millón de dólares. Eh... Una moneda... Eh... Importante. Eh... Y eso ha ido de la mano. Si... Si cuando hay un filatelita, por lo regular es filatelística... El filatelista es... Es... Es numismático. De hecho, tú encuentras en el Banco Central que hay un salón que es salón filatélico y numismático. Uh-huh. De moneda y de sellos. ¿Y con qué periodicidad se emiten, por ejemplo, los sellos? No, eso según... Con mucha prudencia. Pero eso es... Eh... Eh... Cada... Dos meses, cada tres meses. La gente solicita mucho eso. Sí. Mira, tenemos que hacer una pausa, nos dice Francis. Cuando regresemos, entonces vamos a hablar de la coyuntura, de las alianzas. Y... ¿Con quién se va Modesto? Y de la política. Exacto, eh. Sí. De la política. Aquí me preguntan también que si no se va a hablar de las tarjetas postales y las temporadas y... Y Navidad... Ah, pero puede, puede. Sí. Que si se acostumbra por las temporadas, sobre todo para Navidad, que si todavía se usa... El primer anuncio que se hizo, que lo hizo René Fijayo, eh... Sobre la... Envió una carta, una postal de Navidad. Eh... Inclusive, eso se vimos en una parte de Nueva York y otra aquí. Que era donde más flujo había. Claro. De envío de tarjetas. Eh... Y... Y eso tuvo mucho efecto. La gente mandó... Eso fue un... Una época que la gente mandó muchas tarjetas y ese tipo de cosas. Poco reo. Pero... Poco reo... Poco reo la gente manda lo impensable. Lo impensable. Una vez había unas... Unas cacatas... Que las... Criaban en... Mao. Y la enviaban a... A Inglaterra. Poco reo. Y como ustedes estuvieron... Arañas cacatas. Unas cacatas, no. Y como descubrieron eso. Bueno, hubo una... Una queja. Porque la... Iban... Eh... Iban... Iban... Pero usted ve que había cosas así. Usted que quería ser tan... Eh... 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 La... La dormían. Y entonces como que acumulaban el tiempo que... Que... Que duraba el vuelo. Pero... Pero también... También... Y chicharrones, ¿no? Eh... Mandaban... Eh... Culebra. Eh... Correo tiene mucha historia. ¿Y qué? Salami. Eh... Sí, sí. Chicharrones. Eh... Ya la gente mandaba muchísimas cosas. Dulce de almidro. Ya después que... Ya eso lo hizo. Por ejemplo, que... Por ejemplo, en... En... Pandemia. Ajá. Yo... Eh... 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 Se... Se decidió que... Que... Todo el... Todo... Que se abrió un corredor... Eh... Interno. Eh... Para enviar... Eh... Creo que era hasta 50 libres y era gratis. Pero otra cosa también que... Que nosotros... Que no quiero... Que nosotros dijimos fue que... A los escritores... No se les cobraba... Eh... Franqueo. Podían enviar los libros gratis. Y si era... Eh... El escritor... Si era... Firmamos un acuerdo con la Asociación de Escritores Dominicanos. Y si era el libro... Eh... Eh... El escritor... No era que tú podías coger un libro de mandalo. No. Si el escritor podía enviar un libro... Eh... Sobre todo... A la... Lo... Cuando tú escribes un libro... Creo que hay un protocolo... Que tú tienes que mandar uno... Sí, a las bibliotecas. Pues lo podías mandar gratis. Y tú colaborabas con que la gente... Ya imprimí era muy caro... Y entonces tú le facilitabas la... No sé en qué ha terminado eso. Si eso ha seguido. Modesto, pero después de la cacata... Usted nos encendió... Claro, ahora sí... Porque es la curiosidad... Lo más absurdo que usted vio que queríamos enviar. ¿O que llegó? Eh... Lo más... Lo más... Yo lo más... Que yo recuerdo... Que una carta que le llegó a Trujillo... Eh... Con una cuenta de banco... De... Dos cartas, ¿verdad? Del... Dirigida a él... De... Del... Eh... Citibank... Ajá. Y de Royal Bank, Oscar. Rafael, Leonidas, Trujillo, Molina... Ciudad Trujillo... Y usted la abrió... ¿La abrieron ustedes? No, yo la llevo al presidente Balaguer y San Andrés. Se rió muchísimo. Pero... Era un estado de... Bueno, él la abrió... Era un estado de cuenta... De... De una cuenta... De dos cuentas en Estados Unidos. Y... Ay... ¿Y? No, no estamos en el aire. Ay... Ay, pero qué interesante. Entonces, no sé qué pasó con eso. Pero... A mí me llamó mucho... La atención. Yo le tomé, sí, le tomé fotos, pero... Ah, tiene. Pero... Eh... Dirigida a él. Eso me... Qué cosas más interesantes. Cosas interesantes. No, tú sabes también otra cosa que me pasó en... En Correo. Que muchas... Viudas... Fueron... Iban a visitarme... Para... Investigar si su esposo... Tenían apartado postal. Ay... Pero qué interesante. ¿Verdad? ¿Y qué usted decía? ¿Respetaba el secreto o no? No, no, no. Ay... Bueno, pero es que ya es un viuda. No, no, pues ya... Ya eran viudas. Ya usted hereda... Es parte de lo que usted hereda. Eso es parte de lo que usted hereda. Sí. Ya es diferente. Es una información que si tú me traes la idea de una persona... Ay, pero eso sí está bueno. Sí. Como me pasó, eran gente conocida. Eh... Ya se sabía que había muerto y que la viuda... Y yo sabía que la viuda era conocida. Sí, ya es diferente. Y ahí estaba todo. De la otra vida. No, ahí estaba. Muy importante, ahí estaba los estados bancarios. ¡Claro! Ay, pero imagínese para poder mantener a esos muchachos ahí. No, los estados que le enviaban a esa persona, que pedían, que lo ponían en la... ponían en el apartado postal. Claro. Y le ponían en una dirección. Eso mismo me están diciendo, que es para eso. Para eludir responsabilidades. Entonces, hay hubo coloco de varias. Ah, que se enteraron. Que se enteraron de la otra vida. Yo cuento que tenía a su esposo. Sí. Pero ahí entonces ahí hubo... Que no la conocía. De inocente. Pero ahí hubo noticias positivas, que se enteraron de cuentas que tenían el esposo. Y entonces ahí llegó patrimonio positivo para la familia. Bueno, ya que veía que si tenía o no tenía. Pero también se pudieron enterar entonces de otras familias. Mira, dice un escritor dominicano, que mandó su libro por correo a México el jueves, y le cobraron 2.100 pesos. Ah, parece que ya esa excepción la quitaron. No, no, eso era cuando yo estaba. Ah. Cuando yo estaba... Que vuelva y vuelva. Era cuando yo estaba que yo firmé un acuerdo. Sí. Yo entendía que había que promoverla, que la gente... Porque tú escribes y cuesta mucho. Mira, y cocaína en sobre, no llegaba mucho. Sí. No, no. Por lo regular es de salida. Ah, sí. Sí, sí. Entonces, cada rato se... Se decorizaba. Nosotros teníamos un destacamento, tal, debe estar, de la DNCD en la... ¿Qué ha atrevido? ¿Intenta? La gente se... Y manda... Y la gente mandaba dinero, o manda joyas, o manda... Hay restricciones, sobre todo en Estados Unidos, con lo que se envía. Allá revisaban, me imagino, todo lo que salía de ahí. Sí, porque la gente manda medicamentos. Ah. Y eso... Eso es... Cuando él se pone lento, es que él tiene muchos secretos. Y como el tema, y él sabe lo que nos están escribiendo. No, pero ahora...